Hola, ¿cómo están? Estamos a muy pocos días de las elecciones generales del 30 de abril, un momento decisivo para la política paraguaya, no solamente porque se puede generar una alternancia en el poder, sino sobre todo porque se siguen cargos fundamentales en la República, entre ellos la Cámara de Senadores, quizás el colegiado político que tiene mayor fuerza política en nuestro país, que tiene influencia directa en las decisiones y que muchas veces hasta puede modificar los destinos de un país positiva o negativamente. Por eso es bueno que pensemos bien ese voto. Un candidato muy combativo es Pedro Santa Cruz. Él ya estuvo hace algunos meses con nosotros, pero en otra etapa. En esta etapa final queríamos volver a conversar con él, pero exactamente lo que está pasando y lo que puede pasar después del 30. Pedro Santa Cruz, les contamos brevemente su biografía y comenzamos a hablar con nuestro invitado de esta noche. Pedro Arturo Santa Cruz Insaurralde. Nació en Quindida el 27 de abril de 1962. Como ciudadano desde muy joven trabajó de manera comprometida por el mejor funcionamiento de la República y sus instituciones. Entonces decidió abrazar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción, entendiendo que la justicia independiente es fundamental para ello. En ese sentido, en la época de estudiante fue un activo militante de organizaciones estudiantiles y de defensa de la democracia, entendiendo el ejercicio político como un derecho fundamental de la ciudadanía, muy necesario para impulsar el desarrollo del país. A lo largo de su vida ha formado parte de movimientos estudiantiles, ciudadanos y partidos políticos. En 2007 realizó un diplomado en políticas públicas en España y en 2021 cursó la maestría en gobierno y gerencia pública en la Universidad América. Desde los diferentes cargos públicos que le tocó desempeñar hasta la actualidad, ha impulsado políticas públicas en pos del pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. 1996 al 2006, en la Contraloría trabajó como asesor jurídico de la institución y en el Ministerio del Interior se desempeñó como director general de relaciones interinstitucionales, donde siempre veló por el trabajo coordinado y con respeto a las leyes poniendo énfasis en la participación ciudadana representada en organizaciones campesinas, indígenas, sociales y derechos humanos. 2008 al 2013, director de relaciones interinstitucionales, Ministerio del Interior. 2013-2018, senador de la Nación. 2018-2023, senador de la Nación. Comisiones especiales, en el año 2019 fue presidente de la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay, la cual preside nuevamente en este año legislativo. Estimado senador, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un gusto estar contigo, con toda la gente que nos están viendo. Realmente, repito, es un gusto compartir contigo. Para mí también, doctor, de la última que estuvimos, en que contamos un poco tu historia, sos del interior. De Kindy. De la famosa ciudad de las pelotas, Kindy, donde tenemos muchos amigos. Hiciste toda tu carrera con mucho esfuerzo y te volviste un senador muy crítico, hasta tal punto que estás tocando los cimientos de un sistema de justicia muy corrompido en Paraguay. Algunos decían, no, esta es campaña nomada de Pedro, pero la verdad que lo hiciste desde siempre y no pensaba aflojar, por lo que veo. No, mira, Mario, sobre todo las cosas de hablar un poco de las elecciones, tiene una incidencia directa en la justicia. Hay que tener en cuenta que tanto el Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados nombran representantes ante el jurado en juiciamiento magistrado y también en el Consejo de la Magistratura. De ahí la importancia también a nivel jurídico, a nivel judicial, en las próximas elecciones, a menos de elegir al presidente de la República y los otros cargos importantes en el país. Y sí, estamos, yo un poquito más, hace más de un año juré como miembro del Consejo. Sí. Y ahí en mi juramento, verá, ante la ciudadanía y sobre la Constitución Nacional juré transparentar todo el proceso. Y lo estamos haciendo. No de ahora, hace más de un año. Hicimos todo el proceso en el Consejo. Creo que elegimos a dos miembros de la Corte, que es el de Víctor Ríos, el doctor Santander, también el fiscal general de Estado Miliano Rolón y también el Tribunal Electoral, tanto el doctor Russell como el doctor Bogarín. Creo que transparentamos todo el proceso. Como muy pocas veces. Como muy pocas veces, de verdad. Que es importante de cara a la ciudadanía nosotros, nuestras calificaciones teníamos que fundamentar, que no ocurría antes. Cierto. Verá, no ocurría antes la fundamentación de nuestras posiciones y no hubo críticas a las ternas, tanto para la Corte como para el Tribunal Electoral y también la fiscalía general del Estado. Y así son dos cuestiones que me parecen importantes. Yo no tengo problemas de si de frente las cosas. En el proceso de la fiscalía general del Estado, el sector de Añete tenía sus candidatos, que era Mónica Seifert, estaba Reyes y estaba Fernández. Por el otro lado, estaba también, que me parece importante, ¿verdad? Por una decisión política, ¿verdad? Y claro que se ha abierto. Abierto. También estaba el sector de honor colorado, estaba su abogado Preda, el abogado Cártez, el fiscal Dolan y un fiscal más, ¿verdad? Y los seis no estuvieron atentos. A pesar de las presiones. Yo creo que es importante decir esto, Mario, ¿verdad? Porque al final, anteriormente, los sectores tanto políticos, económicos o las embajadas tenían incidencia directa en la designación de tantos, en estos cargos de justicia tan importantes. Claro, el Consejo casi hacía el ritual nomás. El ritual nomás. Ya venía todo envasado. Eso pasó con Sandra Quiñones. Ni se discutió, ¿no? No se discutió lo de Diesel. Sandra estaba 60 en el número de lugar, dentro de la grilla de él, para la fiscalía, y Diesel estaba 21 o 22. Pero llegaron porque había un acuerdo o... Yo estuve dentro de ese proceso en el Senado. Y venía ya una orden directa y... A las bancadas. A las bancadas. Esa era la realidad dentro del proceso, pero creo que estamos pasando en estos momentos, dentro del sistema judicial en general, un proceso importante. Digo esto en el sentido que en esta última designación de Santander, lo que está en juego, la mayoría en la Corte. Hay un grupo de personas que quieren seguir una línea institucional y otro grupo quería mantenerlo de fretes. Como un cupo, casi. Como un cupo. Porque hay que lo de Frete, el reparto, las direcciones, una serie de cuestiones a nivel de la Corte, a nivel judicial en general, ¿verdad? Y en este momento hay una mayoría institucionalista que quiere llevar, sobre todas las cosas, la independencia del Poder Judicial. Y me parece importante ese hecho, Mario. Por primera vez creo que está ocurriendo después, durante el pacto ese que hubo entre la Hino y Guasmosi, ¿verdad? Y lo mismo podemos decir en el Consejo. Y creo que también empezó ese proceso en el jurado de juiciamiento de magistrados, con la incorporación del doctor Cronahueter, con la incorporación del doctor Ramírez Cambia, del doctor Pacielo, porque a partir de estos últimos tiempos, especialmente desde la época de González Day, y en este momento hay una mayoría que al final lo único que hace era recaudar en el jurado, ¿verdad? Por eso yo dije aprietes, ¿verdad? Ahí tuve la demanda del doctor Diesel, ¿verdad? Porque hay una serie de cuestiones, por ejemplo, el caso del juez Ojeda, que se hizo muy público, ¿verdad? Que al final le enviaron una sentencia ya, en su WhatsApp, para que firmen nomás. Y se negó y le sacaron. Y el juez Marecos firmó la misma sentencia, con los errores ortográficos que tuve. Así como estaba. Así como estaba, ¿verdad? Y... ¿Y por qué Diesel te denuncia a vos? ¿Cómo digo vos? ¿Por qué penalmente te denuncia a Diesel? Y sí, yo creo que es parte de lo que estoy denunciando, ¿verdad? ¿Para cambiarte? Él es superintendente en la zona, ¿verdad? Es superintendente en la zona de Alto Paraná. El jurado de enjuiciamiento, por ejemplo, ¿verdad? Él decidió enviar el caso del juez Ojeda a la fiscalía. Nunca se remitió. ¿Verdad? Hay notas del juez Ojeda. A él como superintendente nunca tuvo... Y también notas al juez Marecos, que firmó la misma resolución, le protegió. ¿Verdad? Es todo un sistema lo del jurado de enjuiciamiento de recaudación. Y de apriete, ¿verdad? Y de apriete. Y sabemos eso, Mario. El problema es difícil nomás acceder a las pruebas. Yo accedí a las pruebas, presenté ya ante la fiscalía, la fiscal Liliana Salle ayer tuvo una declaración con... En estos días tuvo una declaración con ella, testificar, presenté mis pruebas, yo sigo esto, no me voy a volver atrás. Porque hay que decir que hay una suerte de amedrentamiento. ¿Ustedes se acuerdan del apoderado general del Partido Colorado, Eduardo González? Ella me envió escribando en el consejo. ¿Verdad? Ahora se suma la denuncia penal del doctor Diesel. Y digo esto, una cuestión, creo que en primer lugar en mi calidad de parlamentario. Claro. Yo tengo una inmunidad de hablar con... No me escudo en eso, ¿verdad? Pero es tu función. Es una cuestión, una cuestión constitucional. Claro. Y por eso yo tomo como un amedrentamiento, ¿verdad? Todo esto que está pasando y forma parte, yo no me vuelvo a estar. En esto voy a seguir transparentando, no es una cuestión de campaña electoral, porque hace un año lo estoy haciendo. ¿Verdad? Sí, desde que entraste a ese cargo. En el consejo, ¿verdad? ¿Y por qué resiste, antes de la pausa, después vamos a desarrollar más, por qué resiste y cómo resiste Bogarín Alfonso? No, Bogarín Alfonso, mira, nosotros, el caso del fiscal López Lindman, ¿verdad? Ustedes se acuerdan del caso este, que fue, dentro del jurado le quitaron el cargo, ¿verdad? Yo tuve acceso a una conversación que tuvo Lindman con una persona, en donde él decía, me condenaron a muerte. Porque tenía IPS para el tratamiento de su enfermedad de cáncer. Y también el salario. Bueno, le quitaron el tema porque también pasaste. Sí, pasé por eso, ¿verdad? Y lo único que en el cáncer no puedes no tener medicamento. Eso es esencial, ¿verdad? Eso es esencial y por eso presentamos. ¿Ese fue el caso de la violación, un caso de abuso sexual? Sí, 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 en general, el caso de abuso es la cuestión de Ojeda, pero digo nomás una cuestión, una cuestión también va a ser López Lindman está en eso, pero el caso de López, ¿verdad? Le quitaron el IPS, su salario, en un momento, él más necesitaba. Imagínate lo que es eso, ¿verdad? Y bueno, estamos en una situación en la justicia que creo que hay una mayoría institucionalista, tanto en el Consejo de la Magistratura, en el jurado en este momento, Mario, y también en la Corte. Ahí quiero hacer la pausa porque está muy bien, se avanzó. Se avanzó. Pero se puede retroceder también. Se puede retroceder, totalmente de acuerdo. Sí, es que no se persiste. Vamos a hablar un poquito de eso y por eso es que es tan importante estas elecciones del 30 de abril, porque la gente va a tener en su poder poder continuar este proceso que comenzó, no solamente Pedro Santa Cruz, toda la sociedad. Es un momento crucial porque el retroceso puede ser peor e inclusive el otro día hablábamos con otra persona, puede haber venganza también de ciertos sectores. Entonces, hablaremos enseguida con Pedro Santa Cruz, que no se calla nada. ¿Sos lista 40, Pedro? Lista 40, opción 11. 11. Opción 11, ¿verdad? Bueno, cambacanilla decíamos antes cuando se jugaba la quiniela. Bueno, hacemos la pausa enseguida, continuamos con el senador Pedro Santa Cruz, que hoy me dijo, Mario, no me voy a callar nada. Bueno, es lo que se espera de él. Ya volvemos. Pedro Santa Cruz con nosotros, evidentemente hubo avances, lo dijiste bien Pedro, pero se tiene un temor a una reacción virulenta, sobre todo al amparo de un triunfo político que también puede ocurrir en los sectores más recalcitrantes. ¿Cómo sostener esto? Mira, en el proceso de Santander realmente hubo mucha presión. Porque es cierto lo que vos decís, no solamente está en cuenta toda esta situación, también se especula, o sea, especulamos con una cuestión de la extradición de Cárdenas y Hugo Velázquez. Ahí se necesitaba un blanqueador. Nosotros tuvimos 26 rondas de votaciones en el Consejo para la Corte. Me acuerdo. ¿Verdad? Entonces hay una suma de intereses dentro del sistema judicial, están las presiones de sectores económicos, de sectores políticos, de sectores, incluso de embajadas, ¿verdad? Sí. Porque esa es la realidad que tenemos en la cuestión del sistema judicial en general. Y creo que, como dije, avanzamos en ese proceso, pero hay que mantener esto. Y también ahí vienen las elecciones, lo que expliqué un poco. Sí. ¿Verdad? El Poder Ejecutivo tiene que nombrar representantes en el Consejo, el Senado también, la Cámara de Diputados, y así se conforma tanto el Consejo y el Jurado en el Juiciamiento de Magistrados, porque al final pasa por el Consejo y el Jurado, ¿verdad? Hay una serie de cuestiones como la designación de jueces, fiscales, los procesos a fiscales, el blanqueo a mucha gente dentro de este proceso, y eso está en juego. Creo que hay que mantener, necesitamos una institucionalidad dentro del Poder Judicial, la independencia, para que este país pueda desarrollarse. Si no se dan esas condiciones, ningún inversionista va a venir acá en este país. No. ¿Verdad? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esto que vos decís es muy importante, porque la gente a veces no percibe que en la Cámara de Senadores se tienen todas esas funciones, porque realmente no conocemos tanto el funcionamiento. Sí. Hasta el Contralor depende de ustedes, ¿no? El Contralor, el Banco Central, el director de Itaipu, ya se inestá. Es importante, creo que tanto la Cámara de Senadores, lo de la Cámara de Diputados, no solamente hace una cuestión de las presidenciales, elegir a un presidente de la República, ¿verdad? Incluso estoy hablando de más poderes del Estado, como el Poder Judicial, que pasa mucho por la Cámara de Senadores a través de sus representantes en el Consejo, ¿verdad? O en el jurado. Como un hombre progresista, no me extrañó de que hayas dicho que no te agrada mucho la intervención de una embajada, designando corruptos, ordenando la casa, pero bueno, por lo visto que hicimos tan mal las cosas que tuvo que pasar eso. ¿Qué va a pasar ahora después? Muchos dicen que después del 30 de abril van a haber muchas novedades. Mira, yo espero que la Fiscalía haga las investigaciones correspondientes, ¿verdad? Porque eso está en mano de la Fiscalía, ¿verdad? El Fiscal General tiene que ponerse los pantalones largos, investigar todas las situaciones, ¿verdad? Yo sé que hubo muchas denuncias contra Cártez, que nunca fueron investigados. No, nunca. Nunca. Ni una amputación, nada. Y por eso ocurre esta cuestión, que una embajada venga a marcarnos la hoja de ruta, ¿verdad? Esperemos que funcione en nuestras instituciones. Eso es lo ideal, Mario. Claro, claro. Ahora, evidentemente estos señores, que por algo son potencia mundial, saben más cosas que nosotros probablemente. Y sí, yo creo que en general sabemos todo lo que ocurre, ¿verdad? Creo que hay también un miedo, ¿verdad? En encarar, en investigar a ciertas personas. También hay relacionamientos políticos. Y a nivel económico también incide mucho la justicia, ¿verdad? Creo que pasa mucho por ahí. Y, bueno, necesitamos un Poder Judicial independiente. ¿Te acuerdas de la denuncia que hice en cuanto a magistrados y fiscales que el 77% estaban afiliados? Sí, me acuerdo. ¿Verdad? Eso por lo menos llegaron a renunciar todo, pero falta la investigación del jurado. Y el castigo a la gente, especialmente, es que se van a votar en la interna. Claro. De hecho, estarán haciendo campaña ahora. Y estarán haciendo campaña, ¿verdad? Pero, bueno, por lo menos se le acotó un poco. Sí. Yo creo que se acotó, ¿verdad? Sí, se acotó un poco. Ahora, el otro día también por el caso de un juez, se pidió en sus antecedentes de declaraciones juradas, él y su señora, por un caso del exministro de Urbanismo. A ver, lo que quiero nomás razonar contigo, y alguna vez se lo dije también a otro miembro de la corte y a otra gente, es tan difícil saber la hoja de vida de los magistrados, que comienzan con un cargo muy humilde y terminan siendo hacendados, por ejemplo. ¿Cómo es posible eso? Mira, a mí, por ejemplo, en general, yendo a visitar los departamentos del país, especialmente en la zona de Mambay, Alto Paraná, muchos magistrados tienen mansiones que no corresponden, no corresponden, en su mayoría. Sí. En su mayoría. Esa es la realidad. Creo que los datos están, y los hechos también están. Falta no más que tanto la Corte Suprema o la Fiscalía inicie la investigación de estos hechos, porque es comprobable. Claro. Ahí falta la voluntad. Falta la voluntad, a eso me refiero, falta la voluntad de investigar, porque al final, si nuestros propios jueveses son corruptos, y en todo caso, una situación que tenemos, prácticamente no hay personas condenadas por corrupción en este país. No tenemos, excepto uno o dos. En todo este proceso, a partir de la caída de la dictadura, estoy hablando, y creo que la impunidad es el mayor problema que tenemos en este país. Pero, al mismo tiempo, Pedro, también se usa esta herramienta para apretar a otros sectores. Yo lo he vivido personalmente. Es brutal cuando te meten en un proceso de tres años, de endereco ir a plata, de endereco ir a poder político, y tener que defenderte de una... De una rosca. De una rostca. De una rostca que te viene encima. Que te puede liquidar. ¿Verdad? Y eso está acompañado muchas veces, está acompañado por medio de comunicación. Sí, también, lastimosamente, sí. En muchos casos, y también sirve para el apriete político. También sirve. Sí, ¿ustedes se acuerdan en esta última interna colorada, que en el partido colorado muchas personas pasaron de una carpa a otra por la presión que tenían en proceso? Y después se acabó el proceso. Se acabó el proceso. Una vez que... Una vez que se consiguieron el objetivo, y en tu caso sucedió contigo. No, brutal. Por eso es que también ustedes están en un lugar muy delicado, que ojalá se pueda sostener, porque hay gente que ha perdido hacienda, que ha perdido propiedad. Hay extranjeros que han venido a invertir y se quedaron sin nada. Esto no perdona nada. Es como una marabunta que agarra todo donde haya o rédito económico o político, Pedro. Y sí, lo económico, ¿verdad? Hablaba del caso del juez Ojeda. Sí. Era un juicio más o menos por 150 millones de dólares. Imagínate lo que es, ¿verdad? Y en general se dan esto en los juicios grandes que hay, especialmente hacia la zona de Alto Paraná. Claro. ¿Verdad? Y acá en Asunción mismo, ¿verdad? Que hay un sistema de apriete que se da encima tuyo, ¿verdad? Y es una maquinaria muy difícil de sortear, que vos pasaste eso, Mario, ¿verdad? De todos los frentes te vienen encima. Y esa es la situación general de la justicia en nuestro país, ¿verdad? Estamos intentando eso, por lo menos tratar de mejorar las cosas. Claro. Estamos en un camino importante en ese sentido. Yo creo que hay una mayoría que pretendemos ser institucionalistas. Que cualquier paraguayo, tanto el más humilde y al que tenga mayor cantidad de bienes, tengan la misma garantía que establece la Constitución Nacional, ¿verdad? Y bueno, esa es la situación que estamos. Por decirte, Mario, esta cuestión de la corte, la admisibilidad. Sí. ¿Verdad? No sé, hay unos 10.000 procesos en ese sentido y se cobra 10, 15.000 dólares. Imagínate lo que es. ¿Para que se admita? Para que se admita. ¿Verdad? ¿Cuánto representa eso económicamente? Un dineral. Un dineral, ¿verdad? Y decir esta cuestión que presentamos también la ley de rotación de la superintendencia. Frete estuvo más de 20 años en Bravarí. O sea, tenía un sistema ya de abogados, también de jueces y fiscales que respondían al grupo. ¿Verdad? Son como feudos. Un feudo. Todo pasaba por sus manos. ¿Verdad? Y eso ocurre también en los otros departamentos. Estoy hablando de la moda y en Alto Paraná que sus hijos se iban a montar estudios jurídicos ahí en la zona. ¿Verdad? Y tenemos uno de los estudios más importantes jurídicamente en Alto Paraná relacionados al doctor Diesel. ¿Verdad? Y es un sistema que absorbe todo. Chupa todo. Claro. Ese sistema hay que romper, Pedro. Hay que romper. Estamos en eso, Mario. Hay que romper. ¿Verdad? Y hay resistencia. Me imagino. Hay resistencia. Ahora, ahí acabas de decir algo muy complicado, muy difícil de absorber, que es, hay estudios jurídicos que trabajan en el esquema. Hay estudios jurídicos que trabajan, ¿verdad? Yo le di los nombres, incluso de algunos estudios jurídicos, que en general está relacionado a esto. Y digo un poco de esto, voy a señalar. Yo me alejé de la profesión cuando tenía que pasar por un sistema de peaje con los fiscales y jueces. ¿Verdad? Tenerlo, estoy hablando de casos que tuve, tenerlo en un esquema en donde... ¿Enmovieran? Enmovieran la plata. Si no, no hay caso. ¿Verdad? Esa es la situación real. Y eso tiene manos privadas y públicas. Él se pasa a mano. Y sí. Gestores. Hay todo un sistema, ¿verdad? De abogados, incluso de fiscales, de jueces que están en ese esquema. Y al final no se litiga más. O sea, no sé, entra más en una razón jurídica. Una vez un conocido político me dijo, es la industria sin chimeneas. La verdadera industria sin chimeneas. Es cierto, ¿verdad? El sistema de justicia paraguayo. Es triste, pero yo también pienso como vos que algo se avanzó en este tiempo. Se avanzó. Y que hay que sostener ese avance. Hay que sostener, hay que cuidar este avance. Pero el mundo también, Pedro, y con esto me da la pausa, ya no admite más un país tan casillán y que se arregle de esta manera los casos judiciales. Y sí. ¿Vamos a salir del contexto del mundo si seguimos así? Mira, sobre todo las cosas perjudican al país. Siempre hablábamos con algunos ahí colegas del consejo. El doctor Jiménez me decía siempre que en general la gente se va en los cursos en el extranjero, a dar cursos. Lo primero que le dicen es que no quieren venir al Paraguay. Por las piedras que hay, el sistema que tenemos judicialmente jurídicamente. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, hay que romper esto para desarrollar. Vamos a hacer la pausa. El doctor Pedro Santa Cruz con nosotros, senador nacional. Él está de vuelta candidatado. Es un hombre que necesitamos. Yo no sé, no le prometí dar mi voto porque el voto es secreto, pero necesitamos más, Pedro Santa Cruz, en nuestra política. Justamente para seguir combatiendo este flagelo que es esta estructura siniestra que decide la vida y hacienda de las personas. Es muy grave. Enseguida volvemos. Antes de volver a lo jurídico y al problema del sistema de justicia con Pedro Santa Cruz, quería repasar un poco el aspecto político. Está todo muy atomizado. Sabemos que la oposición no ha logrado de vuelta una candidatura única para la presidencia. Aún así, hay posibilidades de triunfo, sobre todo parece que la chapa de Efraín y Sol es la que tiene más posibilidades. Esto que hablamos, ¿necesita también un poder ejecutivo más fuerte y liberado de esas conexiones con la mafia? Yo creo que sí, Mario, porque al final el desarrollo del país está supeditado a los tres poderes del Estado. La justicia es importante, el ejecutivo, el parlamento. Necesitamos que un poder ejecutivo que respete la institucionalidad del Poder Judicial, sobre todas las cosas. Y creo que no ocurrió en los últimos, al menos con el presidente Cárdenas, eso no ocurrió. Que hay mucha incidencia de políticos, por eso hablo también de sectores económicos. También tenemos feudos a nivel judicial, que voy a dar el caso, por ejemplo, de Canendillú, en donde tienen que pasar todo por la diputada Villalba, ¿verdad? Y eso ocurre también en muchos departamentos. Por eso decía yo, la independencia del Poder Judicial es fundamental, ¿verdad? Y no podemos perder este proceso en que estamos, ¿verdad? Repito esto porque me parece importante. Creo que en el Consejo estamos haciendo un buen trabajo en cuanto a la institucionalidad, a la independencia. Creo que estamos empezando ese proceso también en el jurado de un juiciamiento de magistrados y en la Corte. Hablaba de una situación que se dio en la Corte Suprema de Justicia, la designación del último miembro de la Corte. Hacía mayoría hacia un lado o hacia el otro. Porque había también gente que quería seguir el proceso de fretes, heredar, claro, fretes, ¿verdad? Se va el hombre pero queda el esquema. El esquema, ¿verdad? Y por eso creo que fue importante la designación del doctor Santander, porque un juez habla a través de su sentencia, ¿verdad? Esa es la realidad de las cosas. Creo que el doctor Santander va a mantener esa línea de independencia, de institucionalidad. Y también lo de Emiliano Rolón es fundamental. Claro, ahí te quiero hacer un punto aparte. Todos vimos con optimismo lo de Rolón, pero qué duro el esquema él tiene que romper ahí. Porque estamos hablando de años de un sistema, de un mecanismo conformado por fiscales muy corruptos que han manejado la institución. Inclusive yo siempre pienso que a veces la cabeza está craneando qué hacer y acá los muchachos siguen haciendo lo otro. Porque está todo armado. Tiene que desarmar eso. Yo creo que el doctor Rolón tiene desarmado. Ahora hizo unos traslados. Hizo unos traslados. Yo estuve en este día en Alto Paraná. Ajá. Verá, el colegio de abogados de Alto Paraná presentó una nota al fiscal adjunto Sosa. Jorge Sosa. Jorge Sosa. En donde tengo entendido que fueron confirmados todos estos fiscales corruptos de Alto Paraná. Yo creo que hay que barrer con eso. Claro. Porque si no vamos a seguir el mismo sistema, la misma gente que estaban anteriormente con Sandra Guiñoló. Un tiempo más Pedro se camufla ya los muchachos y después otra vez con todo. Vienen con todo. Creo que el doctor Rolón tiene que tomar las determinaciones en este momento. Porque al final el esquema le va a hacer prisionero en poco tiempo. Claro. Y se va a seguir con lo mismo. Él tiene que dar muestra importante en este momento. Después ya no va a poder más. Claro. Estamos en esa situación en el, como en la fiscalía. Y creo que siempre digo yo, está una situación en que estuvimos ahí en el Senado cuando la sentencia de Curuata. Sí. ¿Verdad? Creo que en esos días todos los sectores se fueron contra Emiliano en el Senado. Lo llevaban al jurado y todo. Ni nada, se fueron la UIP, los sectores, la rural, estaban todos los días los pasillos, incluso para, para, en contra de Emiliano. Y el tipo aguantó. 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 Sí. Y creo que fue importante. Es una muestra de que el tipo tiene carácter. ¿Verdad? Pero me parece que tiene que dar señales importantes en estos tiempos en cuanto a esa vieja estructura, el esquema de aprietes, el esquema de recaudación que tenemos en la Fiscalía General del Estado. Ahí te quiero también hacer otro punto que me parece importante analizar. Se decía que un sector prefería que después de las elecciones recién se nombre nuevo integrante de la Corte, estirar lo más que se pueda, nuevo fiscal. Es cierto que había un calendario y que había unos límites de tiempo, pero la idea parece que era que después del 30 recién se tomen esas decisiones. Ustedes lograron hacerlo antes. Mira, había sectores que querían después de la elección. ¿Por qué? Para incidir en la designación del fiscal general. O sea, un ejecutivo recién electo entra con mucho poder. Claro, va a tener incidencia en la designación del fiscal. Claro. Y nuestro criterio era hacer antes la elección. Pero puedo decir ahí, Mario, que por eso di el ejemplo de Emiliano en cuanto a los candidatos de los sectores. Ninguno entró en la terna. Él entra con las manos libres, ¿verdad? Sí. Sin incidencia de ningún sector político ni económico. Creo que el fiscal que tiene las manos libres como para tomar todas las decisiones y enrumbar a la fiscalía, a lo que tiene que ser, que es la institucionalidad. Normalmente el presidente de la república saliente es el que ponía al fiscal para después estar tranquilo en el posgobierno. Esta vez no ocurrió. Esta vez no ocurrió eso. Y digo también lo de Santander, ¿verdad? O sea, que es importante señalar, nosotros tuvimos mucha presión para la designación de Santander. Hubo sectores que querían tener un miembro de la corte ahí para entrar a blanquear. Claro. Porque tenés que darte cuenta que muchos, muchos miembros del Ejecutivo o parlamentarios tienen proceso. ¿Verdad? Y al final la presión era que entró un blanqueador, ¿verdad? Pero logramos sortear eso. Podemos decir, por eso estoy diciendo, las últimas decisiones que tuvimos en el consejo fueron importantes. Tanto el doctor Santander y el doctor Rolón no entraron de ninguna mano, ¿verdad? Ni de ningún sector político tienen las manos libres para realmente enlumbar tanto la corte o la fiscalía hacia una institucionalidad y el sistema judicial en general hacia una independencia, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. Por eso la gente que está viendo debe pensar muy bien, no solamente en su voto nominal por presidente y vicepresidente, sino también por los parlamentarios. Pedal hace temor, Pedro, porque los muchachos están viendo como una confrontación más de poder ejecutivo porque somos un país presidencialista culturalmente. Pero yo me quedo preocupado porque si no logramos presencia de senadores, sobre todo, y diputados también, pero senadores sobre todo, con esta capacidad de lucha, podemos ver un retroceso de este proceso, latimosamente. Es mucho lo que se juega. Es mucho lo que se juega. Por eso uno toma como una elección presidencial, no más una elección nacional. Pero lo que está detrás de esto es una cuestión demasiado importante, el poder judicial, la integración del consejo, la integración del jurado de juiciamiento de magistrados. Tenemos una serie de cuestiones, los itaipú, los directores, ¿verdad? Todo hace a una cuestión general de funcionamiento del sistema republicano. Siempre fuiste muy defensor también de la lucha campesina. Y eso te ha costado también porque se ve con desconfianza. ¿Qué piensa la gente del campo, el campesino, la gente de la lucha? ¿Qué piensa de esto? Mira, yo creo que todos los paraguayos nos merecemos vivir mejor, ¿verdad? En general, creo que el país necesita una reforma agraria integral, ¿verdad? Y digo, creo que la cuestión de la tierra que ahora, por los precios que tiene, hay que debatir suficientemente. Y doy un dato, Mario, que es importante señalar, un informe del INDER. Nosotros tenemos un millón doscientas mil hectáreas que son tierras del Estado. Entre ellas, entre esas tierras está la de Antevicuez, que son trescientas mil hectáreas, ¿verdad? Tenemos también asentamientos abandonados y eso, la suma total es de un millón doscientas mil hectáreas. Que con eso podemos hacer la reforma agraria. ¿Verdad? ¿Qué es lo que necesita también el país? Yo me acuerdo, estuve en Taiwán en un momento dado, estaba hablando ahí con los ministros y me estaba diciendo nosotros, llegamos a desarrollar el país después de una reforma agraria. Mira que ellos tienen mucho menos territorio. Y tienen mucho menos territorio. O sea, poner en orden. Yo, en general, creo que todos pretendemos que eso ocurra. Y creo que es un factor importante que estamos teniendo, ¿verdad? Pero también esas tierras fiscales son botín de los muchachos. No, son tierras del Estado, que compró el Estado Bravallo. Claro, pero de repente encontrar un colono brasileño que tiene titulado encima. Ahí es lo que me quiero ir. Creo que hay tres factores de desarrollo para un país, que es la tierra, el capital y el trabajo. Cuando vos tenés lo principal que es la tierra en manos del extranjero, no podés desarrollar el país. Por eso tenés una limitación en todos los países. Claro. Argentina limita mil hectáreas. Brasil a 25% de la extensión de un municipio. Y también en la época de Estrón había una limitación. Porque, al final, los dueños de las tierras están en San Pablo, están en Buenos Aires, están en Montevideo, están en España. Y el dinero que produce acá en nuestras tierras se van a esos países. Ahora no hay ese límite. No hay ese límite. Y se calcula, creo que, como unos 20 millones, o sea, 9 millones de hectáreas están ya en manos del extranjero. Y con eso no podamos poder desarrollar el país. Vamos a hacer la pausa, último bloque, enseguida con el doctor Pedro Santa Cruz. Es importantísimo hablar de estos temas de profunda complejidad, pero que sí tienen un camino de solución si existe la voluntad política y los hombres y las mujeres con el coraje necesario para encarar estos temas. Bueno, son de más fáciles. Nada más gusta hablar de fútbol, de la farándula, de otras cosas, pero estos son los temas que inciden en nuestra vida. Por eso queríamos traerlo hoy al doctor Santa Cruz. Ya volvemos con la última parte de Conversando la Noche. El doctor Pedro Santa Cruz, el candidato a senador, ha sido uno de los más activos también en este periodo que está terminando y ha, sobre todo, confrontado con sectores muy poderosos. El sistema de justicia es una de tus obsesiones, luego por lo que veo el tema agrario también, porque venís de esa procedencia también, conoces el campo, sabes lo que sufre el campesino y lo que tiene que hacerse. ¿Qué otros aspectos te preocupan, doctor? Mira, yo creo que la cuestión tributaria, tanto la cuestión de tierra, la cuestión tributaria, hay que tener un debate importante. Nosotros tenemos una presión tributaria que está por el 9%, en la región hasta el 20%. Y este país, con la recaudación que tiene, es insostenible. Porque nosotros si venimos como políticos a decir, voy a solucionar el problema de salud, si no tienes presupuesto, estamos mintiendo. Claro. No puedes, porque necesitas duplicar tu presupuesto de salud pública. Pero hay los sectores que pagan, dicen, nosotros que ya pagamos mucho, cobran nada, otros que no pagan. Y no sostienen el aparato del Estado, también lo dicen a los políticos, ¿verdad? Mira, yo creo que el IVA, la mayor parte de nuestra recaudación, está por el 70%. Que paga hasta el carretillero del mercado. Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros necesitamos un sistema impositivo justo. Más equilibrado, ¿verdad? Más equilibrado. Diciendo más eso, porque al final, yo avizoro una crisis social importante en el país. ¿Por qué? Porque estamos llegando al límite de la deuda externa que el país puede soportar, que es 15 mil millones de guaraníes. De dólares. De dólares, de mil guaraníes. Y la recaudación está a 4 mil 500. Y tenemos, por ejemplo, el INI tiene 10 millones de dólares de presupuesto. ¿Qué políticas públicas se puede hacer con eso? Nada. ¿Verdad? El Ministerio de Agricultura tiene un presupuesto de 62 millones de dólares. No podemos tener una política agrícola. ¿Verdad? Y bueno, esa es la situación en que estamos. Creo que en este periodo legislativo y tanto en el Ejecutivo tenemos que debatir. Porque también tiene que haber un consenso. Claro. ¿Verdad? Y eso vamos a lograr a través del debate. No, al final, a través de imposición no se puede. No. En esta cuestión de Mario tenemos que llegar a un acuerdo general entre todos los paraguayos. Y ponerle mecanismos que aseguren que esa recaudación va a ser destinado para el efecto deseado. No para pagar a las amantes de los muchachos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo no discuto eso. También el mejor uso del dinero. Y para eso, ahí tiene que funcionar el sistema judicial. Claro. Otra vez. Ese es el problema, la impunidad. Ahí vamos a otra cuestión que está todo relacionado al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Parlamento. Conociste mucho el sistema de salud por tu propia situación. Y sí. Es valioso nuestro sistema en el sentido de que no tenemos otros recursos y no tenemos para irnos al sirio libanés. ¿Verdad? Vamos a tener que curarnos acá. Y sí, mira, yo digo, por eso yo salí después de mi tratamiento. Creo que fue importante en nuestra ley del cáncer de 40 mil millones. Subimos a 400 mil millones. Los remedios al tratamiento del cáncer son muy caros. Y no está el acceso de la gente. Y bueno, esa es la situación que estamos. Tenemos que, este periodo parlamentario, el periodo del ejecutivo, tiene que llevarnos al desarrollo. Todos los paraguayos nos merecemos vivir mejor. Y eso tenemos que lograr a través del consenso, a través del debate. Porque tiene que ser así, ¿verdad? Santi Peña dice, vamos a vivir mejor, vamos a estar mejor. ¿Por qué no es cierto esto según tu concepto? Mira, en general, creo que tuvimos ya experiencia en la cuestión de tanto del gobierno de Cártez con la cuestión de Santi Peña. Y no he visto una, al menos cuando fue ministro de Hacienda, ¿verdad? No he visto una política tributaria, una política de discusión en materias que son importantes para el desarrollo del país. Y otra cuestión fundamental, una persona para ser presidente tiene que tener carácter y determinación. Yo creo que Santi Peña es una persona manejada desde afuera, ¿verdad? Eso vimos en todo el proceso electoral, es manejado por Horacio Cártez. Y necesitamos un presidente con autonomía, que no responda a ningún sector, tanto económico u a otros sectores, ¿verdad? Necesitamos un presidente que responda a un desarrollo del país donde haya más trabajo, más seguridad, más seguridad jurídica, más independencia del Poder Judicial. Y eso está en juego el próximo 30 de abril. Bueno, se nos acabó el tiempo, lastimosamente, porque da gusto escucharlo a Pedro y entender estos problemas tan complejos. No será la última vez que hablemos. Ya estamos en la cuenta regresiva, ya llegan las elecciones, usted tomará su decisión. ¿Coraje no le falta, Pedro? ¿Te amenazan un poco? Y mira, en general siempre hay represalias. Por ejemplo, Eduardo González que me manda escribando, la denuncia penal de Diesel. Y también te llegan algunos comentarios, pero yo estoy decidido. La única forma de pararme es que me maten. No hay otra forma. Fuerte la frase, la única forma que pare es que me maten, dice Pedro Santa Cruz. De usted depende que él sea o no senador el próximo periodo. Sería interesante tenerlo. Piénselo tranquilamente. Gracias, Pedro. Gracias, Mario. Realmente un gusto volver a estar contigo. Gracias, porque yo sé que tenés mucha audiencia, que esto llega a todo el país. Gracias por la oportunidad de compartir contigo tu programa. ¿Estás en la lista 40, opción 5? 40, opción 11. 11. Campa canilla, pues dije. Campa canilla. Ahí está. 11. Acuérdense por las dudas. Pero usted tiene derecho a elegir a quien quiera. Usted es libre y soberano, que nadie incida en su voto. Pero hoy le ofrecíamos una opción. Pedro Santa Cruz. Nosotros nos vamos. Será hasta la próxima. Siempre aquí en Mega TV. ¡Gracias!